La situación hizo que la sombra quedara en la penumbra y que el personal de protocolo perdiera toda diplomacia. Y en medio de toda esta sacudida hay quien también se siente zarandeado. De momento al general Jorge Angulo no se le aclaran los motivos ilegales y precisos de su remoción como comandante general de la policía. Nosotros en ningún momento hemos querido manosear la institución. El general Angulo en su cargo ha permanecido más de un año, pero han habido falencias en la labor, han habido situaciones que han escapado de su control. Explicaciones generales son las que ha dado el ministro del Interior. Víctor Torres se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso y se le preguntó por los polémicos cambios en la institución. Repito, la ley no ha sido reglamentada y es facultad de la señora Presidenta de la República designar al nuevo comandante general. El titular del Interior se refería a la ley 31570, la norma que es una suerte de escudo para el alto mando policial y que evita precisamente su cambio como maniobra política. A ella apela Angulo, quien ha anunciado acciones legales para ser repuesto en el cargo. El artículo 8 hasta incluso da una serie de requisitos donde habla que es por muerte, por sentencia firme y consentida, entre otras, faltas graves o comisión de delitos. El comandante general actual no ha cumplido ninguno de estos requisitos. La norma aprobada por insistencia y oficializada por el Legislativo en septiembre de 2022 señala que para su aplicación se reglamente y se dio un plazo de 60 días al Ejecutivo para que lo haga. Esto no se ha cumplido, por lo tanto, en teoría, cualquier cambio es facultad presidencial sin necesidad de una causa establecida legalmente. Si me hablas dentro de la legalidad, sí es legal. Si me hablas de la arbitrariedad y del exceso de mando por ser la jefa suprema, me parece que sí comete un exceso, porque el actual comandante general nada tiene que ver con la deficiencia de la presidencia del Consejo de Ministros y de sus ministros. Las falencias que se achacan a Angulo poco tendrían que ver con el ataque a Dina Boluarte el fin de semana en Ayacucho, aunque el hecho gatilló su remoción. Yo también soy miembro de la policía, pero hay cosas graves que existían en ese momento y yo pienso que es gravísimo cuando hay disciplina arriba. A veces me piden nombres, no puedo decirlo, pero las cosas no se están manejando como debe ser. Se ha incumplido esa ley, porque dentro de las causales está que el comandante general para poder el presidente sacarlo antes de los dos años cometa una falta grave. La pregunta es cuál es la falta grave que ha cometido. No cualquiera es escolta presidencial. Esta resolución suprema de finales de diciembre pasado es la prueba de que es una unidad muy requerida por el personal policial. ¿Por qué se pelean tanto para dirigir la seguridad de Palacio? Porque reciben resoluciones supremas anuales que felicitan a todo el personal y que sirve para el ascenso de todos estos oficiales. El documento es la reciente felicitación a los agentes de Palacio pertenecientes a la DIPSEPRE, la División de Seguridad Presidencial de la Policía. Ocurre ahora, accedió a un informe de gestión de esa unidad. Es la evaluación del primer semestre del año pasado. Lo que allí se detalla es preocupante de cara a la seguridad de un mandatario y su entorno. En primer término se coloca como debilidad lo que se denomina legislación deficiente y contradictoria y que pudo ponerse de manifiesto en lo ocurrido en Ayacucho. Y es que existiría un conflicto legal respecto de las funciones y responsabilidades de esta división y las de la Casa Militar. Pero hay más. Se remarca el reducido recurso presupuestal, además de la logística inadecuada para el óptimo desarrollo de las actividades propias de la función. Se señala también como debilidad que haya personal policial mayor de 50 años a cargo de la seguridad y protección de un presidente, su cónyuge, padres e hijos. En este último caso se puso también de manifiesto hace unas semanas cuando el resguardo del hijo de la mandataria fue asaltado. El informe también pone el acento en los equipos de comunicación no apropiados. Entre las amenazas que se describían está la injerencia de la Casa Militar en los asuntos policiales. Pero también se advertía el posible incremento del accionar de organizaciones terroristas y radicales e incluso gremios adversos o en conflicto durante el desarrollo de las actividades presidenciales. La división también se mostraba preocupada por la injerencia del personal civil en la seguridad interna de Palacio. Ya se advertían situaciones que luego se concretarían en acciones que han puesto en peligro a la mandataria y a su familia. ¿Qué dirá ahora el ministro del sector? Uno al que se le critica su desconocimiento en lo que es la gestión pública. Uno cuya responsabilidad política se comienza a demandar. Y de ser así, su permanencia sería solo cuestión de poco tiempo. Vamos a volver a escuchar lo que dijo el ministro Torres el día de hoy en el Congreso, pero algo que tiene que quedar absolutamente claro es que no tiene nada que ver lo que ocurrió con la presidenta, con el señor que era comandante general de la policía, con el general Angulo. No tiene nada que ver, no es su responsabilidad, es otro responsable y es quien está a la cabeza de la Casa Militar. Dicho esto, esto fue lo que dijo textualmente el ministro con relación al cambio de Angulo. Vamos a escuchar. No ha sido una destitución, ha sido la culminación de las funciones que de acuerdo a las atribuciones que tiene la señora presidenta de la República de designar al Comandante General han sido dadas por concluidas. Es así que se ha enfocado la resolución. Y pues existe una ley efectivamente que indica que debe de permanecer dos años, más esta ley no ha sido reglamentada.